Ahí estamos a probar el sonido, haciendo la prueba del charanguito, la cristal, los hombres de la batería Ahí estamos en vivo, ahora sí, presentando ¡Y el sol! ¡Ahora sí! ¡Y el zapatito, zapatito, zapatito! ¿Dónde estamos la canción? Ahí estamos con Cándido Teneres, ahora sí, en vivo y en el sol ¡Y el sol! ¡Y el zapatito, 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 zapatito! Con mucho orgullo, borracha, queñito Usando con telas, con carga pesada Yo soy chocercito, pino sin yeñito ¡Ahora sí! ¡Y el zapatito, zapatito, zapatito! ¿Dónde está la alcaldía de Borachata? Ahí está presente aquí Mi gente hermosa de Chinchini, donde moro, pató Borachata, ahora sí Y las borachanitas, sirvanse, sirvanse, las riquísimas, sirvanse, las riquísimas, sirvanse ¡Dale, polvito, funca que funca! ¡Ochenta, noventa, hasta el destino! ¡Lindas cholitas, me están estelando! ¡Dale, polvito, hasta el destino! ¡Y el zapatito, zapatito! ¡Con sentimiento, con sentimiento! ¡Y el zapatito, con sentimiento, con sentimiento! Ayopa y añito, con mucho orgullo, morro y a teñito, usando fronteras con carga pesada, yo soy choversito, piño sin añito. Yo soy choversito, ayopa y añito, con mucho orgullo, morro y a teñito, usando fronteras con carga pesada, yo soy choversito, piño sin añito. Ay, cómo es el viento, miren aquí, con mucho orgullo, ahí estamos aquí, ya coño, en los gallos de trucha, no te va a caer, no te va a borrachar todo, ahí está, y he sacado, he sacado, unita más mi amor, unita más, y esto es para vos. Ay, 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 y he sacado. Ay.